con Manuel Acevedo en La Romana. Muchísimas gracias, don Fran Camilo. Estamos desde el Francisco Amichelli de La Romana y detrás ustedes ven la celebración. José Cirí, héroe del partido. José Rafael Díaz, Jumbo, héroe del partido. Las estrellas orientales finalmente se quedaron con la victoria. Los toros tenían corredores en segunda y tercera con menos de dos outs. Y el partido tres por dos, pero Jumbo ponchó a feliz pie y entonces finalmente terminaba retirando con elevado a la primera base en zona faul a Reinaldo Rodríguez, la recién adquisición desde Venezuela. Y entonces con esto, la celebración enorme y el público que vino desde San Pedro de Macorís acá a La Romana vio cómo las estrellas conseguían su tercera victoria de la final, que es al mejor de nueve partidos. Las estrellas están a ley de dos de ser campeones. Y ustedes escuchen el público gritándole a Cirí, ese estrellista José Cirí, que conectó cuadrangular empezando el partido para la victoria del encuentro. Mañana será en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís donde estarán entonces en este quinto partido de la final. Venimos ya con el resumen de todo lo que ocurrió, los protagonistas conversando para todos ustedes. Yo me despido desde el Francisco a Micheli de La Romana. Gracias, Manuel Acevedo. Recuerden que estará en resumen final ya con todos los detalles, las entrevistas con los protagonistas y demás aquí mismo. Y mañana en Revista Deportiva en CDN Sport Max, a partir de las 7 de la mañana también. Ahí mencionaron a Jumbo Díaz, que tiene ahora un sobrenombre que no podemos repetir aquí, pero de inmediato la gente lo conoce porque en las redes se hizo viral ese sobrenombre que lo tiene a él bastante bien.